Los abogados expertos en migración que acompañan la caravana o que esperan a los migrantes del otro lado de la frontera aseguran que los marchistas de la caravana tienen el derecho de solicitar asilo en los Estados Unidos. Vamos a ver las declaraciones de la abogada de la organización civil al otro lado. Bueno, ellos van a caminar hasta la garita, van a decir a los oficiales, yo tengo temor de regresar a mi país y después van a entrar a la custodia del gobierno americano, van a quedar detenidos y cuando están detenidos van a recibir una entrevista de temor creíble con un oficial de asilo. ¿Cuánto tiempo en custodia del CBP y cuánto los pasan para el ICE? Bueno, la custodia del CBP varía hasta dos días, hasta ocho días.